La fase 2 de Marvel fue muy complicada. Por un lado tienes dos de las películas que menos han gustado y por otro tienes dos de las mejores películas de todo el MCU. Y hoy analizaremos una de ellas, Capitán América, el Soldado de Invierno. Un thriller de intriga política que nos hace cuestionarnos qué precio estamos dispuestos a pagar por la seguridad. Y en este video te diremos todos sus secretos, referencias y conexiones con las demás películas hasta Endgame. ¿Listos? ¡Comenzamos! La cinta comienza con Steve corriendo por el National Mall en Washington, un sitio que tiene muchos edificios conmemorando a los presidentes de los Estados Unidos. Esto nos da el tono de la cinta como un thriller político y refuerza la identidad de Steve como el patriota que es. Ahí Steve conoce a Sam Wilson, quien se convertirá en su compañero Falcon, aunque en los cómics es muy diferente, ya que allí tiene el poder de comunicarse y hasta controlar a las aves. Y Steve le dice a Sam a la izquierda. ¡A la izquierda! ¡Espera! Algo que se volverá un chiste local entre ellos dos. Steve lo vuelve a decir al final de la película. A tu izquierda. Y en Endgame, Sam lo dice antes de aparecer. A tu izquierda. Después, Sam le da una sugerencia para que añada su lista de cosas que debe saber para actualizarse. En la lista tiene la serie de TV de I Love Lucy, una de las sitcoms que inspirarán a la serie de WandaVision. También vemos el aterrizaje en la luna en 1969, la construcción y caída del muro de Berlín. También vemos al visionario Steve Jobs, fundador de la marca Apple, que murió en el 2011, un año antes de que el capi fuera descongelado. La música disco, que fue popular en los 70s. La comida tailandesa, Star Wars, que de seguro se la sugirieron para poder ver la nueva trilogía, que se estrenaría un año después de esta película. Y también está Star Trek, que comenzó en 1966. Además de Nirvana, el grupo de grunge que marcó la década de los 90s. La película de Rocky y posiblemente Rocky II de los 70s. Y el soundtrack de Trouble Man, de Marvin Gaye, que es lo que está escuchando al final en el hospital. Pero esta lista es diferente en distintas partes del mundo. Seguimos y Natasha le manda un mensaje a Steve. Y noten que la viuda negra usa emojis cuando textea. Y se lleva a Steve hasta el océano, donde preparan una misión para rescatar a rehenes del barco Lemurian Star. Y podría ser un guiño a la civilización de Lemuria, que viven bajo el agua y son rivales de la gente de la Atlántida como Namor. Pero en una época, los Deviants, a quienes veremos en la cinta de Eternals, eran los amos de esa ciudad y los humanos eran sus esclavos. Ahí conocemos a Brock Rumlow, quien se convertirá en Crossbones, uno de los villanos clásicos del Capitán América. Y en el MCU es parte del grupo de Strike The Shield, aunque en secreto este grupo pertenece a Hydra. Y noten que los colores del logo que usa son verde y amarillo, como los de Hydra en los cómics. En el barco se encuentra otro agente encubierto de Hydra, Jasper Sidwell, quien ha aparecido en las cintas de Thor y los Vengadores, siempre observando a nuestros héroes. Y el secuestrador es Batroc, un personaje de los cómics, y aunque no usa su disfraz, sí usa sus colores de púrpura y amarillo. Mientras tanto, Natasha se abre paso peleando por el barco, y hace un movimiento que años después copia Taskmaster. La misión está siendo monitoreada por S.H.I.E.L.D. y por los agentes de Hydra, así que tal vez Taskmaster podría pertenecer a uno de estos dos grupos. Luego de completar la misión, Steve se reúne con Fury, y ahí se nos dice que perdió el ojo por confiar en alguien. Aunque en Capitana Marvel sabemos que en verdad se lo arrancó un Flerken, por tratarlo como un gatito. Entonces, Fury le muestra el proyecto Inside, con Helicarriers y Quinjets que monitorearán el mundo entero y detendrán las amenazas antes de que aparezcan. Esto hace que Steve empiece a dudar del control que ejerce el gobierno, lo cual hará que rechace los acuerdos de Sokovia en Civil War. Y en esta escena, Fury nos dice que los nuevos Helicarriers tuvieron cambios sugeridos por Stark, cuando vio de cerca las viejas turbinas, lo cual ocurrió en Avengers cuando tuvo que reactivar las turbinas. Después vamos hasta el Museo Smithsonian, donde precisamente vemos un cameo del director de Avengers, Joss Whedon. Y aquí, Steve revive su historia al ver la exhibición en su honor, donde vemos su motocicleta tuneada por Howard Stark, los Howling Commandos, que eran su escuadrón durante la Segunda Guerra. Y aquí recuerda a Bucky y a Peggy, cuya foto todavía llevan su brújula desde la primera cinta y hasta Endgame. Luego se reúne con Peggy en persona, quien le dice que no se puede volver al pasado. El mundo es otro ahora. Nadie puede ir al pasado. Lo cual es muy irónico porque es precisamente lo que hace Steve en Avengers Endgame. Continuamos y Fury es atacado en la calle, pero se escapa usando un potente soplete, que por su brillo azul podría ser una de esas armas potenciadas por el tercer acto que S.H.I.E.L.D. intentaba fabricar en Avengers. Luego Steve regresa a su departamento y se encuentra con su vecina, quien en realidad es un agente de S.H.I.E.L.D. y la sobrina de Peggy Carter, con quien está hablando en este momento en el teléfono. Mi tía le da un poco de insomnio. Entonces Steve entra con cuidado a su departamento y ahí vemos uno de los muchos detalles que usaron en esta cinta para demostrar que Steve es de otra época y tiene el alma de un abuelo. Y es que sus libros son los que suelen leer los adultos mayores en Estados Unidos. Libros de historia sobre la guerra y libros acerca de la política y los presidentes. Y la música que se escucha es It's Been A Long Long Time, una canción de 1945 popular entre los soldados que regresaban de la guerra, ya que habla sobre cómo se extrañaba a alguien a quien no creyeron que volverían a ver y ahora están reunidos nuevamente. Y esta canción es precisamente la que Steve y Peggy bailan en Endgame. En su departamento se encuentra con Fury, a quien le dice Nick. No sé Nick, ese es el problema. Algo que según Capitana Marvel, ni siquiera su madre hacía. Todos me llaman Fury. Ni Nicholas, ni Joseph, ni Nick. Solo Fury. Entonces le disparan a Fury y fingen su muerte en el hospital. Y esto fue una buena precaución, ya que observando la cirugía, también están Sidwell y Romlo, los infiltrados de Hydra. Luego Steve se reúne con el secretario Pierce, quien habla de su pasado con Fury y muestra una foto que va en contradicción con lo que vemos en Capitana Marvel, ya que ahí vemos que pierde el ojo cuando es tan solo un agente de nivel medio. Pero en la foto, Fury todavía tiene sus dos ojos y fue tomada cinco años después de que fuera nombrado director de S.H.I.E.L.D. de la estación de Bogotá. Steve toma el elevador y es emboscado. Y al vencer a todos los enemigos, hace un movimiento con el escudo que repetirá Taskmaster en la cinta de Black Widow. Y sabemos que Sidwell los estaba observando. Pero antes de que digan que Sidwell podría ser Taskmaster, recuerden que él muere en esta película. Pero esto le da más fuerza a la teoría de que Taskmaster podría ser un miembro de Hydra o S.H.I.E.L.D. que tuvo acceso a estos videos. Continuamos y Steve va a buscar la memoria en la máquina de dulces. Pero Natasha se la adelantó. Y aquí le cuenta que ella ya conoció al soldado de invierno y que le disparó. La historia de Natasha y Bucky es muy diferente en los cómics, ya que ellos dos se conocieron durante su entrenamiento en el cuarto rojo y tuvieron un romance. Pero dudó que eso es algo que veamos en la cinta de Black Widow. Entonces se disfrazan para investigar la memoria y Steve dice otro de sus abuelismos al señalar que no puede correr con tenis. Haré pedazos estos zapatos, señor. Y es que en su época solo existían zapatos o botas y un calzado tan suave como los tenis le parece muy frágil al abuelito de Steve. Y otro abuelismo es cuando toman prestado el auto y Steve regaña a Natasha por subir los pies. ¿Puedes bajar los pies de ahí? Como si fuera un abuelo que no soporta a los jóvenes irrespetuosos. Seguimos y llegan hasta el campamento Lehigh, donde se entrenó Steve y descubren el búnker secreto, que es el mismo donde guardaban el tesseracto en Endgame. Dentro encuentran retratos de los fundadores de la Reserva Estratégica Científica, como el coronel Chester Phillips, Howard Stark y Peggy Carter. Y Natasha enciende una computadora antigua y dice ¿Jugamos algún juego? Como referencia a la película de 1983, Juegos de Guerra. ¿Jugamos algún juego? Y en la pantalla aparece Arnim Sola, el científico de Hydra de la primera cinta, que en los cómics transfiere toda su mente a un robot en vez de a una computadora. Para ganar tiempo, Sola le revela la verdad sobre el soldado de invierno. Y aquí es donde Steve descubre por primera vez que fue Bucky quien mató a los papás de Tony Stark, algo que nunca le menciona a Tony y se enterará hasta Civil War. El búnker es destruido, pero Steve y Nat sobreviven y buscan la ayuda de Sam, y juntos van a secuestrar a Sidwell, quien está con el senador Stern, a quien vimos en Iron Man 2 intentando que Tony entregara su tecnología al gobierno, o más bien a Hydra. Y cuando lanzan a Sidwell de la azotea, vemos otro abuelismo de Steve, cuando no quiere salir con la chica de contabilidad porque usa perforaciones. ¿La del labio perforado? Ella sí, es linda. Sí, no estoy listo para eso. Algo que no va con las mujeres de su época. Ahí, Sidwell les revela la verdad sobre el proyecto Insight y menciona a varios sujetos, entre ellos a Bruce Banner y a Stephen Strange, quien se convertirá en el hechicero supremo. Después, son capturados, pero María Gil los rescata y los lleva hasta Fury, quien es atendido por un doctor, que es el director Joe Russo. Mientras tanto, Bucky comienza a recordar cosas, y vemos cómo cae del tren y le cortan el brazo en el pasado, y esto es parte del homenaje que hace Faiji en todas las cintas de la fase 2, a cuando le cortan el brazo a Luke en Star Wars. Uno de los doctores que tratan a Bucky es el escritor Ed Brubaker, quien escribió el regreso de Bucky como el soldado de invierno en los cómics. Luego vemos que Steve va por su viejo traje del museo, y ahí tenemos el cameo de Stan Lee como el guardia de seguridad. Y el equipo se prepara para atacar a Hydra, con Natasha tomando el lugar de la secretaria Holly, un personaje que quedó muy agradecido con Natasha por salvarle la vida, y aparece en el cómic precuela de Black Widow, así que tal vez la veamos defender a Natasha en su próxima cinta. Mientras tanto, el proyecto Insight comienza a cargar sus objetivos, y entre ellos vemos a Maria Hill, el presidente Matthew Ellis, que apareció en Iron Man 3, y al propio Tony Stark, que se encuentra en Nueva York en la Torre de los Vengadores. Pero el capitán logra detener el ataque al mismo tiempo que Natasha se libera de Pierce usando sus cargas eléctricas conocidas como la mordida de la viuda negra. Luego vemos la tumba de Nick Fury, que menciona un verso de la Biblia, Ezequiel 25, 17. Que es el mismo que cite el personaje de Samuel L. Jackson en la película de Pulp Fiction. Ezequiel 25, 17. Y terminamos con las escenas post-créditos. La primera nos muestra a Bon Stroker en posesión del cetro Chitauri, que en Endgame vimos que Sidwell y Rumlow se lo querían llevar a Hydra en vez de a S.H.I.E.L.D. Y ahí también aparecen los gemelos Pietro y Wanda Maximoff, que veremos nuevamente en la era de Ultron. La segunda escena nos muestra el museo donde quitaron el muñeco del Capi, y vemos a Bucky observando la exhibición. Y cuando aparece, suena su tema musical. que nos recuerda mucho a la música del tráiler de Black Widow. Esto es porque son del mismo compositor, Henry Jackman, quien creó ese tema del Soldado del Invierno, grabando varios gritos distorsionados por un sintetizador, como si fuera Bucky encerrado en su mente, gritando y tratando de escapar de dentro de la máquina asesina en la que lo convirtieron. Y eso es todo de Capitán América, El Soldado de Invierno, una de mis películas favoritas del MCU, porque tiene grandes secuencias de acción y toca temas un poco más profundos como el precio de la libertad y el control del gobierno. Pero ustedes, díganme en los comentarios qué les pareció la película y cuál fue su momento favorito. Y para ver el resto de los videos de la fase 2 de Marvel, suscríbanse a este canal. Gracias y hasta la próxima.